Música Tú lo decidiste, no sé por qué vienes a llorar Yo bien te lo dije, que nunca me ibas a olvidar Ay, ya no quiero verte, vete y ya no vuelvas nunca más Porque ya en mi vida, alguien ha ocupado tu lugar Música Te toca llorar, sí que sufrirás, por ver que mi vida ha llegado alguien más Te toca llorar, te ibas a desear, nunca haberte ido por buscar a alguien más Te toca llorar, te toca reír, tengo muchas novedades que yo sufrí por ti Te toca llorar, te ibas a sufrir, te metí la vida, yo sin ti yo soy feliz Música ¿Qué estamos haciendo? Tú lo decidiste, no sé por qué vienes a llorar Yo bien te lo dije, que nunca me ibas a olvidar Ay, ya no quiero verte, vete y ya no vuelvas nunca más Porque ya en mi vida, alguien ha ocupado tu lugar Música Te toca llorar, sí que sufrirás, por ver que mi vida ha llegado alguien más Te toca llorar, te ibas a desear, nunca haberte ido por buscar a alguien más Te toca llorar, te toca reír, tengo muchas noches las que yo sufrí por ti Te toca llorar, te ibas a sufrir, te metí la vida, yo sin ti yo soy feliz Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo